Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Aquí estamos los que estamos haciendo despertar a este caballero que está equivocado? Canal 8, hemos estado diciendo en programas pasados que el chorro no llega a la gente, o sea, el billete que nuestro país ha ganado y que lo dijo Francia. Francia lo dijo en una reunión que tenían ellos en Palacio, determinado donde están los diputados senadores, manifestaban que Chile, un país rico y con una pobreza única para el trabajador, que no le llegaba el chorreo, que ha recibido este país. Y lamentablemente nuestro presidente aún no despierta, le estamos pidiendo el cambio de la constitución, los chilenos. Eso es lo que queremos, queremos que el agua sea, que el agua vuelva a ser nuestra. Tenemos muchas cosas que le hemos pedido y está en otra. Nuestro presidente está en otra y está yéndose por otro lado y el tema que ellos están proponiendo está intacto, intacto, a excepción que ahora le pidió retirar a los ministros. Pero bueno, está intacto, aún no lo hemos tocado. Entonces, eso es lo que queremos los chilenos. ¿Cómo podemos hacer despertar a nuestro presidente y manifestarle de la constitución que queremos? Queremos una constitución hecha por nosotros, por los chilenos, por el tiempo de ahora. No en el tiempo de Pinochet, que no existía el voto. Ahora, hoy por hoy, queremos eso. Y él está en otra. El presidente nos sale con otra tontera. Y sigue, sigue, ha hablado dos veces, dos veces ha hablado, pero sinceramente redondeando la cosa. Y no habla lo que queremos, los que estamos pidiéndole a los chilenos. Casi los mil, un millón, un millón quinientos chilenos que llenamos la meda. Y todavía no despierta nuestro presidente, lamentablemente. Y cómo hacerlo entender que el chorro no llega a la gente más modesta. Y que no se puede vivir con esos sueldos que tiene de hambre. Pero el mundo se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta el mundo ya. Y bueno, eso es. Y hoy por hoy están aconteciendo estos dramas que incluso gente que ha dado su vida se ha quedado y los callan. Los callan y, bueno, yo no sé si decirle ahora de que tenemos una situación que es bien compleja en cuanto a que se decía que habían tres heridos. El derecho humano estuvo hablando y precisamente está aquí. Y le hicimos algunas preguntitas. Mico Aguayo. Mico Aguayo. Que está en el cuadro. Ah, libre. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión con esta? ¿Qué era? ¿Sanieron los militares ahora? Mi nombre es Sergio Mico Aguayo. Soy director del Instituto Nacional de Derecho Humano. Nuestro rol en este momento es estar en la calle. Primero observando lo que está pasando. En segundo lugar, nuestra presencia muchas veces disuade a las fuerzas especiales de actuar. Haciendo uso en medio de la fuerza. Y si eso ocurre y hay detenciones arbitrarias, nosotros presentamos querella criminal. ¿Recién están los cabros estudiantes reclamando el derecho? ¿Y por qué Carabineros empieza a tirarnos agua? Bueno, Carabineros tiene la orden por tratarse de un estado de sitio que permite constitucionalmente restringir el derecho de reunión. Y por otra parte, el derecho de reunión es pacífico. Ahora nosotros, te insisto, condenamos un uso indebido de la fuerza. Hay veces que no es necesario, ni siquiera en estas circunstancias. Y por lo tanto, lo que pedimos como Instituto es una reunión pacífica de los chilenos. Muchas gracias. Oye, perdón, lo último. ¿Por qué Carabineros está tirando lagrimógenas? ¿Estás facultado para tirar esas lagrimógenas? Tiene facultades legales al cielo, no contra la parte del Estado. Bueno, ¿te das cuenta? Bueno, tengo entendido que hay una química, que estuvo hablando una persona que se dedica a la salud, y decía que hay una química, esos químicos que tiran los carabineros y las fuerzas que están a los chilenos, hay un factor uno que es un poquito tenues, pero hay otro que es muy fuerte, que uno no lo aguanta. Uno no lo aguanta cuando tiran esas bombas de lagrimógenas. Y lamentablemente, en estos días, han tirado los más pesados, los más pesados. Y lamentablemente, yo estaba pensando que la gente les ganó a las fuerzas represivas, ganó ya. Y por eso el presidente, según él, está retirando el estado de... ¿Cuánto es el estado de emergencia? Lo está retirando. Bueno, y esa es la idea, pero lo que pasa es que la gente ya lo saturó a los militares. Pero fuera, con fotos, con cosas que son acusadoras, porque están abusando, han atacado, han golpeado. Es tanto que hay como 10 personas que han perdido su ojo. Se le ha reventado el ojo con esos disparos que le disparan precisamente en la cabeza para que le llegue al ojo. ¿Te das cuenta? Y eso el estado es que va a tener que responder. Tendría que responder por eso. Y hay más detenidos, hay como mil detenidos en total. Esto es grave. Es grave en cuanto a que no lo han dejado, la represión no lo ha dejado al chileno en luchar por sus derechos. Hemos recibido pura represión y sería lo ideal, lo ideal, que ya se pongan las pilas, puesto que viene amistía el lunes, llega amistía internacional. ¿De estudiantes? De estudiantes de ciencias biológicas. Decidimos reunirnos aquí afuera de Casa Central, porque en nuestro lugar, aquí estudiamos. Y aquí creemos que es súper importante poder demostrar cuál es el descontento que existe en la población con todo lo que está pasando hoy en día. No podíamos quedarnos de lado, teníamos que apoyar la lucha, tenemos que decir no más AFP, no más abusos, no más alzas en el Transantiago. Necesitamos un transporte público, 100% público, no solo 51%. Queremos que esto cambie, necesitamos apoyar a la gente, queremos seguir con este movimiento, porque ya hemos avanzado un poco y tenemos que seguir avanzando. Gracias por tu amabilidad. Gracias. Oye, sale en el Canal 8 este sábado, Canal 8 sale en Internet. Lo que yo les decía anteriormente, antes de que llegara esta niña, que es de la Católica, de la Católica, figúrate, igual tan... Bueno, le decía que amistía internacional llega el lunes y también llega gente mandada por Bachelet, que también es otra entidad. No sé si, bueno, las Naciones Unidas también están comentando de nuestro país, que tienen que dejar de reprimir al pueblo chileno, dejar lo que hable y que diga los derechos que queremos estos cambios. El cambio de la Constitución, que tanto hemos pedido, que aún en una oportunidad intentamos hacer algo y salió por aquí y por acá, se fueron por otros caminos y no desean hacer. En este instante, en este preciso mismo instante, está intacto el sistema que ha puesto el señor Piñera, nuestro presidente que está aquí en este momento. Está intacto, está intacto, no solo le ha pedido la renuncia a los ministros, pero eso no lo hemos pedido, nosotros lo que estamos pidiendo es otra cosa, que despierte, todavía no despierta este caballero. Y estamos pidiendo cambio de la Constitución, se reitera eso. Queremos que nuestra, el agua, recuerda que el agua pasó de la noche a la mañana, pasó a ser particular, de la noche a la mañana. Era nuestra el agua, era nuestra, y de repente aparecieron particulares y que según ellos empezaron a vender el agua. Y recordemos que el mundo, está pidiendo al mundo que las aguas, las aguas deben pertenecer al país y al ciudadano en sí. Bueno, eso es lo que le estaba mencionando y los abusos que están aconteciendo de parte de las fuerzas que están reprimiendo nuestra gente, que están con el puro derecho y el derecho de tener libertad de dialogar. Y aún así, siguen haciéndolo y recién retiró, está mandándolos a sus cuarteles a lo que le estábamos pidiendo hace mucho tiempo ya. Bueno, eso sería, no sé, Carlos, ¿hay algo más por ahí? Bueno, lo que te mencionaba yo que se presentó 80 reclamos judiciales, ojo, hay 80 reclamos judiciales que son con pérdidas de ojo, con, hay una serie de daños que han acontecido, puesto que los militares están preparados para la guerra, no para parar a un ciudadano con las leyes normales. Y bueno, eso es, y lo otro que le decía yo, que los empresarios, los empresarios, se han adueñado incluso del mar nuestro, el mar nuestro se lo han agarrado para ellos, puesto que en nuestro país ya los chilenos no comen pescado, somos un país que debiéramos comer mínimo, mínimo, un kilo a la semana mínimo, mira lo que te digo, porque estamos por ese mar que tranquilo los baña, y somos un país rico en todos estos cetáceos que se han adueñado a particulares con leyes truchas, con leyes pillas, que ya se descubrieron, y aún así siguen, siguen usurpándonos lo nuestro, y hemos quedado callados. Entonces el chileno aguantó, aguantó, es tanto que nuestro señor presidente manifestó que éramos, éramos, éramos un Edén para él, los más calmados, y que estábamos apretándole los dientes, estábamos apretando los dientes, y, y esa, el pasaje del metro, hizo reventar, el vaso se derramó, de todos los abusos que han acontecido con nosotros, sobre todo la AFP, todo lo que ha acontecido, que esos sueldos tan, que no se entiende, y aún así, nuestro presidente está dándonos, escuchemos lo que dice este caballero. No con ningún cambio estructural, un cambio de base, que es lo que realmente Chile necesita, está haciendo parche, para variar, está haciendo parche, entra por un lado, sale por el otro, necesitamos, como le mencioné, cambios estructurales de la base, cambiar la AFP directamente, mejorar los sueldos, lo que necesita el trabajador, para poder comer, aquí los sueldos no alcanzan absolutamente para nada, si se fijan en la mejora que propone, por ejemplo, para el Pilar Básico Solidario, que en plata real son 20 lucas que va a subir, o sea, la gente se va a seguir cagando de hambre igual, los viejitos van a seguir muriendo, no le van a alcanzar para los medicamentos, así, ah, bueno, tengo una caja de aspirina más, y se acaba el cuento. El sueldo mínimo, justamente, venga, se te saca porque sí. El sueldo mínimo le está dando un bono, no lo está incrementando, por lo tanto, el Osandón ha sido más valiente que él, y ha dicho las cosas como son, y los poderes de la democracia cristiana, como el PPD, y los radicales, son unos poderes vendidos porque el viejo los traicionó, porque todo lo que salió haciendo afuera, el viejo no le hizo caso de nada a lo que le pidieron ellos. Esos son los sinvergüenzas más grandes que tenemos, y culpables de este país, como aquí la democracia cristiana, son los primeros que deben estar presos, porque ellos se llevaron al golpe de Estado del 76, ellos los mataron los traidores. Así que Piñera, que le está directando a la operación, yo creo que deberíamos seguir organizados, seguir aquí dando la cara, sin parar, porque esto no para, ¿verdad? Yo creo que, miren, si hay que, o sea, no es la idea, yo amo mi país, pero si ya quedó la cagada, hay que destruirlo, por así decirlo, para que nos escuchen, que fue lo que tuvo que pasar. No esperemos 20 años más para destruir la hueá de nuevo, o sea, dejemos la caga ahora, pero de una vez y para siempre, y que aquí para adelante construyamos un nuevo país, un nuevo Chile, hay que refundar Chile, hay que hacerlo de nuevo esta hueá, porque esta hueá está mal hecha. Oye, hasta el Papa está opinando con recién un... Claro, está opinando que es de nuestro país. Para mí el cuento es simple, si hay un edificio, está mal hecho, desde sus cimientos, no podéis seguir construyendo, no podéis seguir construyendo, es absurdo, tenés que votarlo, mirando las caras y decir, aprendamos de esto, nunca más. Y ahí adelante, mire, mire, ahí viene la represión, mire. Eso es lo que lo molesta. La presencia militar, la presencia militar, los juegadores acá. ...de los asesinos del país, esos son los que han matado a la gente. ¿Viven bajo un sueldo de nosotros? Sí, pues viven con otros dispuestos, bueno, y con la ley especial reservada del pobre también, ¿verdad? ¿Tienen las mejores jubilaciones? ¿Y no? ¿Y tienen los medios hospitales? Claro, no, sí. Es que es por algo, es una estrategia, si ellos viven bien, no van a rebelarse. Hay uno a paliar tranquilamente, porque tienen todos sus derechos garantizados. Nosotros queremos lo mismo que tienen ellos. ¿A qué hora quedaron de juntarse? ¿A las 10? A las 10. A las 10. ¿A las 10 quedaron de juntarse? ¿Qué pasa? Claro, a las 10 y media. A las 10 y media, bueno, tú sabes que empieza la buquita a llegar. Ya. Esperemos que haya esta convocatoria. Y abajo esos cuicos que andan limpiando, barriendo, suena muy bonito, ¿cierto? Hoy, mira, la gente barriendo y toda la hueá, pero son típicos cuicos, ¿verdad? Los pueblos que después tienen todo el tiempo libre. Como no trabajan, los mantienen los papinos, solamente estudian mucho que ellos. ¡Disparen, hueáles! ¡Disparen, hueáles! ¡Disparen! No, no lo pillan ni cagamos. ¡No te bolpiste ahí porque es! ¡Disparen, hueáles! ¡A mí sí me pillan! ¡Amigos del pueblo, hueáles! ¡Disparen! ¡Besos, hermanados! ¡Váyan, hueáles! ¡Váyan para acá, hueáles! ¡Váyan, hueáles, amigos! ¡Váyanse! ¡Váyanse de acá! ¡No los queremos acá! ¡No los queremos! ¡Váyanse! 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 Ustedes pueden ver que una persona, una persona echó a un grupo. ¿Cómo van a hacernos esto? ¿Cómo nos hacen esto? ¿Qué es una madurante? ¡Váyanse! ¡Váyanse! Aquí estamos en la plaza Italia. ¡Váyanse! 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 Aquí estamos, lo reitero, la plaza de Italia quedó sola, pero la que se gana, esto fue esa mujer que empezó sola, sola, y todos estábamos expectantes, quedamos atrás de ella, pero lejos, y ella fue a echarlos allá y lo echó. Eso es, se puede ver que con la verdad, a veces con una persona basta. Bueno, lo que yo quería decirles sobre la clave de este estallido social que ha acontecido, para entender esta clave, es muy fácil, que están depredando nuestro país y el lucro queda para las siete familias. Las siete familias no han dado, no dan el ancho, agarran el billete, para ellos, para ellos, y no tiran para abajo al trabajador, al modesto trabajador que está abajo de ellos. Y lamentablemente están las cosas así. Y nuestro presidente sigue, sigue soñando en otra cosa. Lo está dando dos tiras por otro lado y no quiere entender lo que quiere la gente, que en este instante tú puedes ver que todavía no llegaba la gente, pero empezó a llegar y bueno, al fin tú lo sabes, que se llenó este lugar. Nosotros llegamos tempranísimo. Se puede decir que le limpiamos a los que llegaron posteriormente, porque se llenó, se llenó el lugar, la plaza que le decimos mal, Plaza Italia. Es, es, ¿cuánto? Va a quedar, no se me olvidaba. Pero bueno, ya no lo niego que el título lo rompieron y le pusieron un nombre mapuche, que no sé si es puchugueo o algo así, muchugueo, el, 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 bueno, eso. Y es lamentable que tenemos que hacer esta cosa para darnos a entender que el pueblo aguantó mucho y, y aconteció el estallido social que, lamentablemente, esperemos que aún no le llega al presidente, está en otra este caballero y ha tenido, está haciendo lo que la gente echó a los militares. No, no fue él. Antes de, de él, como se vio ya, que estas cosas acontecen, está pasando como que hechos consumados. Por eso que menciono que nuestro presidente todavía no nos lee lo que quieren los chilenos, lo que queremos los chilenos. ¿Qué es lo que harías? En primer lugar, si yo saliera presidente... Perdón, perdón, dime tu nombre primero a nuestros televidentes. Tú hablas con el Canal 8 de Peñalolén, un canal de comunidad, comunitario, un canal de población. Dirígete a ellos. ¿Qué harías tú si salís de presidente? Bueno, compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Artés, ex candidato a la presidencia, presidente de Unión Patriónica. Si yo saliera presidente, significaría que los trabajadores, los pobladores, los pueblos originarios, todos estamos con una espalda tan grande, hemos crecido tanto en organización, y en capacidad ideológica y política, que cambiaríamos de raíz este país. Y cambiar de raíz significa colocar en el centro a la gente, y no a la ganancia nada más. Hoy día es un puñado que solamente le interesa la ganancia. Ahora, ¿cómo hacerlo? Con ustedes, compañeros, con ustedes movilizados, fortaleciendo fundamentalmente la organización, la junta de vecinos, las unidades comunitarias, fortaleciendo los sindicatos, los centros de alumnos, porque uno de los problemas más graves para llevar adelante los cambios es la ausencia de organización. Lo espontáneo no sirve, compañeros. Oye, Canal 8 está saliendo este sábado, nosotros salimos, trabajamos gratis para el canal, así que, con lógica, este sábado estáis saliendo a las 4 de la tarde. En una de esas le pegamos el palo al gato, y vaya a ser presidente, y prométemelo aquí abierto, que me vaya a visitar cuando haya ganado ya. No, compañeros, yo lo voy a visitar cuando haya ganado al canal, compañeros, y además voy ahora también cuando ustedes estimen necesario. Para eso estamos, porque estoy un miembro más del pueblo, de los trabajadores, y estamos para cambiar el país. Perfecto. El que menos creemos podría darle el palo al gato en las próximas elecciones. Y es bueno hablar ahora con ellos que cuando son chiquititos, ya cuando pasan a ser ya máximos, como que se alejan de uno. Pero a veces, no lo digo por él, ojo, no lo digo por él. Han acontecido algunas cosas que han llegado a personas máximas, y dicen que el puesto, ahora no es el tema, prostituye, pero debe ser porque, no sé, como que endiozamos a nuestras autoridades. Eso, eso. No sé si tienes algo por ahí, Carlito. Yo les narraba de que la clave de entender el estallido social es precisamente que nos han quitado todos nuestros beneficios nuestros. Han acontecido, los quitaron el agua, los quitaron el mar, y lo han ido quitando de a poquitito todos nuestros beneficios como ciudadanos. Entonces, ese es el drama. Y reitero, yo pienso que ya nosotros tenemos que llegar a buscar entendernos y, bueno, estos 11 millones de endeudados que estamos aquí en Chile, 11 millones que realmente estamos endeudados. ¿Por qué? Porque la gente se endeuda, se endeuda. Y estamos en una estadística que ya no damos más. Y según se presumía que nuestro país era un país de excepción, que no, éramos un moai, éramos, no alegamos por nada, pero éramos, lo estábamos mordiéndolo, por dentro lo estábamos mordiendo los dientes y porque llegó al estallido social, que en este momento Canal 8 se lo está haciendo ver. Y si tú puedes ver más atrás en algunos otros programas que hemos tenido, estamos avisándole a nuestro presidente, señor presidente, el chorreo no llega, la gente más humilde, señor presidente, y no lo hacía, y no lo hace, y ahora como que despertó y... pero no ha despertado, no ha despertado aún. Porque cuando hoy no quiere despertar, nada más, porque al escuchar que queremos que nos cambie la constitución, que queremos hacer, todos los chilenos queremos hacer una constitución de acuerdo a nosotros, a nuestros estímulos nuestros, a nuestra vida en sí, y eso, de acuerdo a nuestro, va a ser no eso que fue impuesto cuando no teníamos ni derecho ni nada. Entonces aceptamos porque había una bota encima, lamentablemente. Y bueno, eso es lo que he mencionado, y empezamos a juntarnos, juntarnos, y tú sabes el fin de esto, lo que aconteció, lo último. Un millón quinientas personas se unieron en el grupo, en todo lo que estábamos avisándole a este caballero. Y lo más cómico, y quizás absurdo, fuera de lógica, que según él dijo, que cuando los vio, sintió una alegría única. Única, como quien dice, estos son míos. Y piensa en un momento que usted es presidente, y esos mil quinientos quieren echarlo. Usted pensaría con alegría, porque él dijo con alegría, que sintió una alegría única. Entonces está fuera de lógica, está fuera de la persona más normal de que se alegrara, porque lo juntamos un millón quinientas personas, que incluso hubieron gente que reconoció esto, que no había lugar para más gente, incluso por ahí estaban diciendo que no vengan más allá, porque teníamos llena la mía, llena, llena. Entonces eso, reitero, esto aquí estábamos empezando, aquí estábamos empezando. Por eso es que acontece lo que estoy mencionándole. Y lamentablemente, nuestro presidente aún no lo escucha. Todavía no lo escucha, de que queremos cambiar la constitución, queremos parar los abusos, los abusos que han hecho, sobre todo estas empresas particulares que se adueñaron de nuestro país, se adueñaron, y por eso es la rabia del típico chileno. Y ese es el drama, el drama que no hay manera de querer soportar esto. Entonces no hay más ya, ya no hay más. Pero lo bueno, que el mundo nuestro de Chile, era ayer, cambió el parecer, no sé cómo se le dice, ayer era un país y hoy día es otro país, es otro país, puesto que ya ellos saben que nosotros estábamos y los mea culpa de estas personas. Escuchemos el de los profesores. Por lo tanto, aquí estamos, donde hay que estar. Gracias. Un saludo, un saludo, un saludo a los de Otama. Bueno, y lo que les mencionaba yo, de que sobre esta situación que lo hemos puesto, reitero, yo me encontré con algunos vecinos, y algunos vecinos que aún están durmiendo, por fin ya, todo está calmado. No, señores, todavía no lo han dado. Un ápice de lo que estamos pidiendo. El chileno, el que ha sufrido todas estas circunstancias. Recordemos que estamos pidiendo cambiar la Constitución, que ellos no van a querer, y no la quieren, y se hacen los que no escuchan. Queremos el agua que sea nuestra, que no sea de particulares, y que se hagan ricos con la desgracia nuestra. Que hay gente que está pagando, y que está excretando, ojo, excretando, excretando en bolsas prácticas, porque no tienen agua. Eso lo dijo Mundaka. Mundaka estuvo hablando, y creo que le dieron un premio en el mundo, porque la perdió, la perdió, pero... Chilean, y acá, ha sido agotado durante 30 años. En este instante, hay una persona, recordando que el mismo diputado, no sé si es Fidel Espinosa, dijo que... mencionó que conocía un tipo que tenía un camión, un camión al Giver, y ese camión, empezó con ese camión, y hoy por hoy tiene 100. Están lucrando con la desgracia ajena, y eso, yo entiendo que el lucro es lícito, el tipo que vende, qué sé yo, es porque se movió, y compró una manzana, y vende un kilo de manzana, lo vende por algo, un poquito más, y eso, pero no es para que se haga rico. Y parando el agua, y hay que recordar que la Nación Unida dijo, mencionó, que el agua debe pertenecer al Estado del país, para que no contezcan estos señores que hacen uso fructúa del agua, que para nosotros es lo primero que el hombre debiera resguardarla. Y le están entregando, le estamos entregando toda nuestra riqueza a esta gente que con esta economía, economía neoliberal, que agárrate como podáis y defiéndete por tus propias uñas, que sería absurdo, hay que poner lo social, que ha hablado Canal 8, lo social, lo social, ayudar, ayudar al caído, y tenemos que ayudarnos entre nosotros, eso es lo social, eso es lo social, no es el, si no tenés plata, tengo lleno el bolsillo, y bueno, estamos en la economía neoliberal y eso no queremos, esto que siga, esto ya está fracasado, esto está fracasado y lo dijeron, ya se dijo ya, anoche, la gente que se juntó están en contra de esta economía neoliberal, están en contra, está fallando, ahí no hay, no hay, no hay moral, no hay moral y no debe ser, que somos un país rico y hay una pobreza única en nuestro país. Bueno, reitero, reitero, de la CUT. Iba a hablar uno de la CUT, no sé, de aquí lo entrevistamos, entrevistamos a uno de la CUT y lamentablemente, no sé si se me arrancó, búscalo por ahí, el sindicato de sindicato de trabajadores, por ahí está, veámoslo un poquito más adelante, a ver, en la estranza, bueno, yo entrevisté a varias personas antes, a posteriores, y bueno, eso es lo que te mencionaba, y te reitero, canal 8 ha estado tirando estas cosas antes de que aconteciera esto, antes, antes que aconteciera esta explosión social que que reventó el día de ayer, o sea, no de ayer, en la semana entera, lamentablemente, hay heridos, y espero que lo que dijeron que viene ya el lunes, tenemos gente que se va a dedicar a nuestra se va a dedicar a Amnistía Internacional y otros el bachalé va a mandar gente para que todos estos actos que han estado medio escondidos, medio raros, salgan a luz y que la gente se dé cuenta de que han sido abusos y bueno, tenemos en que agarrarnos ahora, ya no es como el antiguo 73 que no teníamos los derechos humanos acá y ahora es diferente, es diferente puesto que el mundo ya el mundo ya sabe que estamos y está pidiendo digeritos van a salir algunas cosas al tapete y esperemos que entremos a a dialogar con nuestro presidente y se dé cuenta de lo que están pidiendo la gente más humilde eso sería, ¿no? nos estaríamos presentando el próximo sábado no, estamos en la pelea en este instante ojo, no lo cambia puesto que hay más gente invitado y queremos llegar a ti con nuestros invitados Canal 8 los vemos chao los días sábados por fin le chiste chau despật chau chau es chau mucho chau 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 ¡Gracias!